¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a otro capítulo de Torreón TV. Hoy vamos a conversar, bueno, le vamos a presentar en realidad una parte importante de lo que es Deportes Valdivia, como es la escuela de fútbol. Conversamos con Nancy Muñoz, coordinadora general de la escuela de fútbol, y también con Edgardo Caifil, uno de los apoderados. Vamos a pasar a escuchar las impresiones acerca del funcionamiento de la escuela y cómo se lo han tomado durante estos ya casi dos años de funcionamiento. Bueno, la verdad que apenas supe de que se abrió la escuela aquí de Deportes Valdivia, y conociendo a mi hijo, que de chiquitito le gustó el tema del fútbol, no dudé y hice los contactos para poder inscribirlo. Esto fue cuando él tenía cuatro años. Sí, yo creo que he estado trabajando muy bien con los niños. En general, en toda la serie se ve harto compromiso de parte de los profesores y de los papás también. Bueno, mi motivación más que nada es verlo feliz a él, haciendo lo que a él le gusta y viendo las condiciones que él tiene. Por eso ya llevamos varios años en esto. Ya no lo veo tanto como recreativo, sino más que él igual piensa lo mismo, que lo ve como más a largo plazo, que es lo que le gusta hacer. Conocí la escuela de Deportes Valdivia por lo que salían en las páginas de Facebook, la publicidad que se le hizo, y por conocido igual que tenían a sus hijos acá, me interesó mucho porque era una escuela que empezó a crecer desde muy abajo, y ahora ya está más o menos consolidada, y estoy bien conforme aquí en realidad. Una buena. El trabajo es bastante bueno. Tenemos profesores que, aparte de trabajar en plantel, están trabajando aquí con la escuelita, entonces ellos conocen bastante del tema, ya que se vienen de abajo con un poco de escuela igual, y son bastante profesionales. El trabajo generalmente del profesor Fabián, que es donde está mi hijo ahora, es muy bueno. Él es muy carismático, empático con los niños, y el trabajo es bastante profesional el que él realiza. Dentro de la escuela yo cumplo el rol de coordinadora. Me dedico básicamente a lo que son mensualidades de los apoderados, para manejar un poco los sueldos y todo ese tema. La implementación, los materiales que hagan falta, para que pueda llevarse a cabo un buen entrenamiento de parte de todas las series. Estoy en la serie KID, Sub-6, Sub-8, Sub-10 y Sub-12. En esa serie me manejo, un poco aportando también a Fútbol Joven, que es la categoría Sub-13 y Sub-14. Estamos de vuelta luego de escuchar las declaraciones de Nancy y de Edgardo. Vamos a seguir hablando ligado a la escuela de fútbol, porque conversamos con Pablo Leal, quien está dirigiendo la serie Sub-10, acerca del próximo campeonato que enfrentará a los chicos en los próximos días. Así que pasamos a escuchar entonces las palabras de Pablo Leal. Bueno, yo llegué y aquí me contactó Rodrigo Ochoa, en este caso, para apoyar este año en las categorías Sub-9 y Sub-10. Todo fue contacto directo con él, y él fue quien gestó mi llegada, en este caso, a Deportes Valdés, a la escuela de fútbol. Bueno, yo a los chicos ya uno les viene siguiendo la pista, por así decirlo, desde que están jugando en Sub-8, desde el año pasado. Y había visto buenos elementos, tanto de los que quedaban de Sub-10, que son 2006 este año, y como los que subían 2007 desde Sub-8 a Sub-10 este año. Entonces, y desde que los tomé yo en enero, han tenido un avance notable algunos, y esperamos que los que se vayan integrando ahora, vayan también progresando, en este caso, y desarrollando sus capacidades en el fútbol. Uno siempre espera poder aspirar o llegar a lo más lejos posible en un campeonato. Sin, esto sí, claro, sin dejar de lado los formativos, que es lo que busca en este caso este campeonato. Pero respondiendo a tu pregunta, esperamos, ojalá, llegar con la copa, por así decirlo. Muy bien, y como es de costumbre, vamos a ir a hablar acerca del primer equipo. Uno de los jugadores que ayudó bastante a cumplir lo que era la norma de los Sub-19, fue Leonardo Utrera. Y con él conversamos ya en este episodio de Torreante. Pasamos a escuchar las palabras de Leo, entonces, que jugó varios minutos por el Torreante en este campeonato 2015-2016. Bueno, yo estaba jugando en tercera división A, en Real San Joaquín. Y nos tocó jugar una semifinal con Casablanca. Y dio como la coincidencia, y buena suerte que me vio jugar acá, José Gandarilla me contactó y me trajo para acá. No, y al principio muy contento, estaba sorprendido, pero igual a la vez muy contento porque las cosas se me estaban dando como quería. Y nada, solo trabajo. La verdad es que igual es más táctico segunda división a la tercera. Pero no me costó mucho adaptarme. Me recibieron bien mis compañeros y... Y con esto ya concluimos el episodio de Torreón TV. Si quieres, obviamente, escuchar el capítulo anterior, ver el capítulo anterior, sí, porque estamos en vídeo. Bueno, justamente. Si quieres ver el capítulo anterior, puedes hacer clic en el recuadro que vas a estar siguiendo acá arriba. Y no te olvides de seguir nuestras redes sociales en la pantalla final aproximadamente por aquí, en este sector. Así que ojo con eso para que no te confundas en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube, donde estás mirando justamente este vídeo. No olvides de presionar acá abajo en el botoncito de suscripción y darle me gusta. Y también compartir junto a tus contactos este capítulo de Torreón TV. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. ¡Gracias!